No, bueno, tres mil y pico, y tiene que ser, el control original viene en una caja cuadrada Hola, 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 hola No, 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 porque son dos tipos de cajas, una que tiene como la estructura del control y la otra viene totalmente lisa, es la lisa, la original, la que tiene como la estructura del control, eso es falso, falsificado Tendré que mandarte la foto para que te me entiendan Y hay otro, hay otro punto, no se puede tampoco comprar, no control Sí, hola, 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 te cambiamos el nombre muchacho, hola Ah, pero es que yo pensé que estaba muteado, parece que algo no lo... ¡Coño! Uy, conmigo ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde fue que me acarga tú? Dios mío Diablo, me dio, como esa mierda Pues bien, no lo puedes comprar usado tampoco, Steven ¡Ah! ¡Dialo, lobo! Me agarró poniendo me placa a este mamá Ya perdí, mamá Aguántala, 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 aguántala Tengo gente abajo Charo, digo, soffoca Vamos a subir, vamos a subir Vayan para abajo, vayan para abajo Mátalo Voy bajando Buena gente ahí subiendo Ya, no hay arma aquí Mátame, mátame Estás mal por baguncearlo, ¿dónde tú estás? Abajo en el primer piso Mátame, asqueroso Mátame Es Steven Bueno, ¿qué están ustedes, señor? Yo te estoy buscando a ti Mátame ¿A dónde es que están peleando? Estábamos abajo, pero ya lo matamos Mira el vehículo, viene uno, viene uno arriba Ahí va Creo que cayó abajo, creo que cayó abajo Claro, mátalo Me ha rompido, me ha rompido Está cayendo hacia abajo, no Primero en piso ¿Primer piso dijiste? Ya está Mierda mi loco, ¿qué le pusiste al micrófono? Le pusiste un dedo de taping No, un dedo, la mejor solución del mundo Como un dedo, compay Oh, que lo acarició Taping, dedo y de todo Y este es bueno, esta fue la niña mía, loca Que me lo jaló, loco Le jaló durísimo Esto no se dice Muchachos, yo al mío le puse coquita y de todo Puse a la mujer mía que me lo agarrara, pero se cansaba Y no, no Toma ¿A dónde estás? ¿A dónde caíste? ¡Espera! 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 ¡Mátame! 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 ¡Tenemos gente adentro o qué? No ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estaba yendo bien! ¡Vamos allá! ¡Cuidado regalito esta gente aquí ahora! ¡Aquí hay gente arriba! ¡Sí! ¡Tiene gente! ¡Ten cuidado! ¡Ya! ¡Lo cojí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Está cayendo! ¿Dónde? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No sé, pero me están dando drifting, me loco. ¿A ti? Yo lo sentí, mani. No sé si me cayó. ¿A quién está? ¿A quién está? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No lo veo. ¡Ese está muerto! Son varios. Otro. El techo, el techo. El techo, el techo, el techo. De lo que salga, está bien. Están cayendo no sé dónde. ¡Mierda! Le tiran una vaina a él. Muchas gracias. A pucha, se ahora brinca. Ah, no, es el sofoque que brinca, muerte el carajo. Es el sofoque que... Lo está haciendo como un conejito. ¡Toma, coño! Coño, estoy aprendiendo a usar el sniper. ¡Bien! ¡Bien! Digo, ese sniper es fácil de usar. Sí. Sí. ¿Quién está la munición de ustedes? Nadie. No, estamos jugando para las fotos como un chino. ¡Chado! ¡Vamos, vamos, vamos, Chado! ¡Ven, ven, ven! ¡Están down, están down! ¿Dónde están yendo? ¡Aquí! ¡Abajo, en el primer piso! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos! Tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, me estoy plaqueando. ¿Está, acá? ¿También está? No, yo monté uno. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Yo monté uno. Tenemos caja aquí, tenemos caja aquí, tenemos caja aquí, cójala, venga Se halla otro Creo que está en el techo Güey, díganme si vamos a rotar para prisión, te están roncando mucho Vamos, vamos Es que vamos, es que es positivo Dios, se me está durmiendo el dedo Coño, despierta lo loco Uy, tenemos una Saca de bala Entré para la mina, hay una trampa aquí Bueno, ya la comí No, 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 yo creo que estaban ahí en el de agua, loco Ahí viene, ahí Chano, Chano Aguanta, 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 le ando más Madre está reviviendo, hermano Chano, qué maldito humo, loco Te mataron, Chano Sí, había otro Sí, había otro Sí Bien, Chano Bien, Chano Esa foto Ah, pero esos tegueres son mega mames Se les manda a esa gente El diablo Loco, reviveme Reviveme para ir a comprarte una vez un Antes de que escabe el tiempo Para ir a comprar un dorado Te vamos a revivir Te vamos a revivir, Gagón Gagón, te vamos a revivir Estoy muerto, estoy muerto Ya era para comprar un dorado, que no dio tiempo, no dio tiempo Revivele a los 3 ya No, ya no dio tiempo ¿Tú eres en la tienda, no? Sí, sí, ahí el dorado tiene el balto Aquí es el dorado, al lado del balto Sí, aquí es la tienda Estaba para allá arriba Ah, mira, no lo pude tirar para allá arriba Aquí abajo Aquí abajo, abajo, abajo Ya está muerto Hay otro atrás Nos están acechando, nos están observando Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente Tenemos gente, tenemos gente ¿Dónde están ustedes? Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo ¿Qué hacemos? Espera, espera Y para arriba, ¿no? Espera, espera Espera ¿Tiraron un ataque? Aqui Fui malo, fue malo, papi Están aquí, los Están aquí, abajo Están aquí, están aquí, abajo ¿Están arriba los otros? ¿Están abajo o arriba? Arriba Arriba Nooo, metier Suba, suba, suba Hay gente arriba, hay gente arriba también Nos desesperamos, esa gente sabe jugar, hay que jugarle bien esa gente Ehh Nadie sale No, ya no No, nadie sale Hay que jugarle bien a esa gente, nos desesperamos en verdad De esta va a ir Buena, buena Que hacemos, que hacemos, que hacemos Que hacemos Que hacemos Yo estoy muerto, yo estoy muerto Yo te he matado Yo estaba muerto, me voy a dar el toque que daba Pero, yo no te reviví No No me dieron los cuartos, entonces Reviste a Sofocke y a Al amigo No me dio el dinero, Focke Al Sofocke Que a tu le dijiste el Sofocke Pa' arriba, del pa' arriba Diablo Está yendo aquí Espéralo fuera, espéralo fuera, espéralo fuera Espéralo fuera Espéralo fuera Ahí Fuga, fuga, fuga Fuga Señores, hubo fuga Fuga, fuga, fuga Ahí Oye, al otro Están arriba del prison todo Están arriba del... Vamos a caer con ustedes Mierda No debes de pegarme ahí Mierda, que bobo Yo sé que están arriba Buenísimo, buenísimo Estoy contigo, estoy contigo Buena Hey Hey Atento, atento Gente La zona se va a devolver 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 Si Saca tu cabecita Diablo Rompié ahí Rompié ahí ¡Coño! ¡Ah! ¡Carajo! Buenísimo Eh, llegó Le llegó la suerte conmigo Carajo Carajo Míralo ahí Eso no fue suerte, ¿no? Eso no fue suerte, ¿no? Eso no fue suerte, ¿no? Eso fue tiro limpio Te abrucharon uno a todas, todas ahí Te serví de carnada, cabrón Te serví de carnada Si, si Pero no vamos a ver ¿Me entiendes? El que mató el terrible Es algo coño Pues yo estaba al lado, ¿eh? ¿Cómo que el que me mató? A mí no me matan ¿Y a quién fue que matan? Porque yo maté a uno que matan A mí no me matan, ¿no? No, no matan a nadie A mí me tumbaron Pero no me llegan a matar El loco la ganó Ah, pues yo sé que hubo uno que tumban Ah, sí, porque lo tumban Lo tumban Lo tumban Tranquilo Hacemos un equipo Vamos a ver ahora Vamos a ver Yo había visto fuga Pacifista Pacifista ¿A mí? Solo ahí Comando Comando El comandante Oh, yo dije sobreviviente 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 Yo fui el asistente Y eso que hice me lo todo en trabajo Aprovisionador, ¿no? Debe de ser Pacifista ¿Y eso fue? ¿Que lo dejaron? Un saldigado Un proveedor Un proveedor El que pasó medicina La tetánica La tetánica ¿Cuántos fueron en total? ¿Cómo fue? No sé, te lo quitó ¿Cómo fue? Dame, ve Dígale, 11, 4, 2 10, 4, 2 Nice Eso era todo ¡Gracias!